respecto de la plaza y la verdad las cosas que han pasado los meses, los días están pasando años y no se ha cumplido la promesa es una promesa bastante importante para aquellos que tenemos un pensamiento por lo tanto, señor alcalde, yo le recuerdo ese compromiso para que usted lo cumpla. En segundo lugar decirle respecto al concurso de directores usted muy bien ha elegido a los directores según su criterio y seguramente a su expertiz y su vocación de profesor decirle solamente que hay impugnación al respecto si esto esta impugnación se lleva a cabo y es digamos realmente impugnado en este concurso yo voy a solicitar lo siguiente señor alcalde y yo una opinión personal que toda la plana ejecutiva que toda la plana mayor de la corporación desaparezca porque sería ineficiente este concurso por lo tanto aquí no puede ser una cosa así no va a dar lote así que eso está en la ley está en la dirección del trabajo está corriendo ese tema y por otro lado voy a insistir que hoy día hay 71 cursos por lo menos despedidos y no hay 71 cursos menos entonces no hay una relación en el padel aprobado por este consejo municipal ni en los recursos aprobados por la dotación que se quiere ajustar hoy día yo no sé cuál es el sentido si el sentido economicista digámoslo es aquí no es el mío y si es el sentido de servicio a la comunidad hagamos esfuerzo entonces porque la educación de los vecinos de los hijos más pobres de esta comuna necesitan buena educación pero también necesitan los profesores para que la eduquen no necesitan solamente tener 30, 40 o más alumnos por sala de clases y a lo mejor el tema no está bastante fino en esta decisión que ha tomado la corporación una vez más con este gran numerito no es cierto que se manda y precisamente el día 30 el día 30 de diciembre comunicándole al profesional en la educación de la educación de su contrato o su término de contrato o como dicen hoy día fomísticamente de vinculación de ese contrato entonces yo pido alcalde revisión completa de este tema y la propuesta que dice para los colegios nocturnos es que se espere hasta abril porque las matrículas se captan en marzo y en abril que se espere yo no sé cuál es la ansia de echar gente y después estar contratando otros no sé si es cambio de equipo en esta cosa no sé cuál es el sentido y esto ha sucedido año tras año entonces yo les pido por favor que nos pongamos serios en este tema hemos trabajado arduamente en tener una política educativa pero parece que no estamos yendo a un extremo y quiero decir también que el señor gerente está súper equivocado cuando exige Simpson en la nocturna la nocturna tiene otro sentido para aquellos que no pudieron estudiar de día aquellos que trabajan aquellas personas mayores que van a terminar su enseñanza media no tienen que medirle con Simpson ni con sello distintivo cuidado con ese tema apliquemos alguna vez criterio y ese criterio tiene que ser pedagógico parece que los números lo vuelven loco algunos eso se lo